Cuando el pico pandémico por COVID-19 puso en emergencia epidemiológica a Cienfuegos, fue trascendental la experticia de los investigadores del Instituto Finlay de Vacunas en colaboración de trabajo integrado al sistema de salud en la provincia. El tránsito por varias etapas en la implementación de ensayos clínicos y estudios sobre esquemas de vacunación, tanto en infantes, adolescentes como en adultos, demostró la capacidad científica, sanitaria y participativa de lo que generó esta alianza de trabajo en el territorio. El Instituto Finlay de Vacunas se va a involucrar más con la provincia de Cienfuegos, más con la provincia de Cienfuegos, quizás incluso teniendo una sede permanente aquí en la provincia, que nos permita realmente poder invertir y poder avanzar más en el propio desarrollo de la capacidad científica de Cienfuegos. Una vez nosotros desarrollemos los productos y los apliquemos a evaluar el impacto de ellas, pues obviamente sería cerrar lo que nosotros llamamos cerrar el ciclo de la investigación. Ese ciclo de investigación se debe abrir, se debe cerrar, y se debe cerrar el ciclo de la investigación. Gracias. 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 Gracias.